aleluya aleluya tus palabras señor son espíritu y vida tú tienes palabra de vida eterna señor aleluya aleluya y así llegamos al evangelio que corresponde al domingo 25 de agosto el evangelio es de san juan san juan 6 versículos 60 al 69 y con esta canción que juanjo nos acompaña cada martes es para que nosotros vayamos preparando nuestra mente nuestro corazón para escuchar al señor que nos habla callemos hermanos y vuelve el silencio que ya hemos perdido el don de escuchar y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a dios evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan muchos de sus discípulos decían es duro este lenguaje quien puede escucharlo jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza que pasará entonces cuando venga el hijo del hombre y subir donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne de nada sirve las palabras que les dije son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen en efecto jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que los no creían en él y quien lo iba a entregar y agregó por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo jesús preguntó entonces a los doce también ustedes quieren irse simón pedro les respondió señor a quien iremos tú tienes palabra de vida eterna nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús que agradezco señor tu palabra te agradezco tu verbo de amor meditar meditar en silencio tus cosas aprender lo que es el amor muchos de los que oyeron el discurso de jesús sobre el pan de vida se escandalizaron quedaron desconcertados qué forma tan desagradable decían los judíos tiene de hablar es más no entendían que jesús quería decir que él se quedaría para alimentarnos entonces por eso les sonaban extrañas estas palabras y no las podían comprender ellos todavía no habían imaginado no se les ocurría pensar que dios podía ir más allá de lo que ellos conocían y que era capaz de inventar algo desconcertante para ellos en ese momento nosotros hoy ya lo conocemos ya sabemos que es pero si nosotros nos ubicamos en el contexto de los evangelios sabemos que ese tiempo los judíos no podían comprender lo que jesús les estaba advirtiendo que él iba a ser el pan de la vida y era convertirlo en un objeto para ellos por eso no lo querían entender era humillante para ellos escuchar eso porque ellos querían a un jesús poderoso deslumbrante y jesús se hacía presente en lo sencillo en lo humilde en lo más misericordioso por eso no lo podían comprender para jesús comerlo a él era unirse profundamente a su vida recibiéndolo en la boca era hacerlo entrar en nuestros corazones en la apariencia de un pedazo de pan pero que en realidad era el mismo jesús que se quedaba en eso tan pequeño era una maravillosa presencia a los que nos invitaba que hagamos nosotros comerlo comerlo para saciar nuestra falta de espíritu para saciar nuestra paz interior eso es lo que el señor pretendía para nosotros y jesús se dirige a sus apóstoles porque muchos de ellos al escuchar a jesús hablar de esta forma lo abandonaron lo dejaron solo y dándose vuelta se dirige a sus discípulos y les dice ¿ustedes también quieren irse? y Pedro como siempre toma la palabra y le dice señora ¿dónde iremos? si tú tienes palabra de vida eterna este evangelio también es para nosotros el hoy la invitación de este evangelio es para nosotros también lo abandonaremos ante esta reflexión que jesús nos invita a vivir también lo dejaremos solo hoy haremos como Pedro señor ¿a dónde iremos? si tú tienes palabra de vida eterna pero también nos deja Pedro acá una enseñanza porque él no lo negó a jesús después de esto y nos hace descubrir a nosotros que también somos como Pedro que lo seguimos a jesús que creemos en él que queremos estar con él pero las cosas del mundo también a nosotros nos desorientan y muchas veces abandonamos a jesús para irnos por mejores lugares según nosotros y jesús hoy nos pregunta tú también quieres irte tú también quieres abandonarme vaya que pregunta tenemos que responder este domingo al señor por eso lo hacemos desde este martes para que vayamos pensando y saboreando esta palabra del señor que nos invita a discernir y descubrir su presencia en medio de la humanidad ustedes también quieren irse y era esto a nosotros nos muestra la inseguridad que tenemos como seres humanos no solamente como personas también como religiosos también tenemos incredulidad también tenemos fragilidades también nos desconcierta hoy también nos desconcierta sabemos a quién recibimos cuando vamos a comulgar estamos preparados interiormente sabiendo que al que vamos a recibir es al mismo Jesús que nos invita a comerlo para saciar nuestra alma no es fácil aceptar a veces las cosas y cuando tenemos algún tropezón en la misma iglesia donde compartimos su mensaje terminamos yéndonos terminamos dejándolo de lado y quizás nos vamos a otras religiones o otros lugares creyendo que vamos a saciar eso y no pasa por cada uno de nosotros Pedro quedó con Jesús aunque lo negó tres veces pero después lloró amargamente lloró amargamente no haber podido discernir antes y poder defender a ese Jesús cuando le preguntaban tú lo conoces tú sabes quién es tú estabas con ellos no lo conozco no sé quién es cuántas veces nos pasará a nosotros lo mismo pero tenemos que reflexionar sobre esto y así se acentúa esta soledad que nosotros le dejamos a Jesús Jesús sintió la soledad el abandono la desilusión que vivió en su cruz se sintió solo solo quedaron dos personas con él el discípulo amado y su madre María ellos dos fueron los únicos que se quedaron al pie de la cruz fueron los que no huyeron nos deja a nosotros también hoy un pensamiento cómo estamos obrando ante esto de qué manera estamos recibiendo a Jesús y cómo lo damos a conocer con nuestras maneras de obrar en lo que nos toca compartir la vida humana con las relaciones humanas cómo lo estamos viviendo de qué manera lo estamos haciendo conocer con lo que yo quiero o lo que lo que él nos invita a vivir descubramos a Jesús en la Eucaristía y que ese alimento nos lleve a nosotros a darlo a conocer con nuestra manera de obrar con nuestras actitudes con nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros Jesús nos pregunta hoy ustedes también quieren irse que esta pregunta resuene en nuestros corazones y podamos responderle al Señor que así sea se estás perdiendo tu y nada resulta